Se siente la brisa Se siente la brisa Se siente la brisa En la Navidad Voy a panacear Con mis amistades Que rey de la paz Que rey de la paz En todo lugar Se siente la brisa En la Navidad Voy a panacear Con mis amistades Se siente la brisa Se siente la brisa En la Navidad Voy a panacear Con mis amistades Voy a panacear Con mis amistades Se siente la brisa Se siente la brisa En la Navidad Voy a panacear Con mis amistades Voy a panacear Con mis amistades En la Navidad Se siente la malalta